¿Qué es lo que vemos antes de morir? Ya que las experiencias cercanas a la muerte se producen en un estado de muerte clínica, mientras que las experiencias al final de la vida son otra cosa. Se pueden dar meses, semanas, días o incluso instantes antes de morir. Uno de los eventos más importantes que el hombre desea conocer, ¿qué es lo que se ve antes de morir? Acontecimientos previos a la muerte pueden percibirse, sentirse o verse. El momento en el que se entra en el encuentro, al final de un túnel de luz, en donde alrededor se encuentran familiares, mascotas y seres que amamos en la vida terrenal en algún momento de nuestras vidas. En el momento de la muerte, un poco antes, a cualquier persona le cuesta entender que está muriendo. ¿De quién primero se puede acordar en esos parientes fallecidos ya hace tiempo? Pues además tiene pensamientos en ese instante de seres queridos vivos que se quedaron ahí. Pareja, el amor de su vida, hijos, nietos. Casi con toda seguridad recuerda los lugares importantes de su vida. Aquellos que le dieron felicidad o aquellos que le dieron tristeza, angustia y muchas cosas que puede ser que deje pendientes. No todas las personas que dejan su cuerpo aquí, su alma, tendrá experiencias positivas, sino también algunos terán experiencias negativas. Desagradables, que reviven traumas y experiencias que les dan miedo y angustia. Aquellos que hicieron daño, que no pudieron resolver asuntos pedientes ni pedir perdón. ¿A qué se parece la vida después de la vida? La diferencia principal entre este mundo y el otro es que después de este, el mundo exterior será un reflejo directo de nuestro interior, de lo que nosotros somos, de lo que sentimos. En la tierra, esto es tan obvio que la gente llena de odio y enojo puede estar rodeada de belleza y abundancia, mientras las personas sensibles y evolucionadas pueden estar vagando en barrios desolados. En la vida después de la vida, el entorno reflejará hasta dónde estamos en contacto con nuestro sol interior. Mientras más amor, verdad, belleza hay dentro del alma, más radiante y luminoso será ese jardín celestial. El sol interior que llevamos en nuestra alma es quien verdaderamente somos, es tu esencia, es la parte eterna, atemporal de cada uno. En el momento de la muerte comenzaremos el viaje de vuelta a esa parte profunda, a nuestro verdadero hogar del alma. Se puede visualizar la tierra rodeada por dos reinos, el astral y el espiritual. Esas esferas se dividen en muchas más subesferas. La principal es la espiritual, la de nuestro origen, el dominio del alma. Esa esfera es atemporal, infinita, unida de luz, belleza y amor sin fin. Todo lo que es de valor elevado en los seres humanos tiene su origen ahí. Todo lo que nos pertenece tendrá una copia exacta a nivel espiritual. Todo aquello que hayas perdido estará ahí en una copia. Nunca hemos dejado de hecho esa esfera espiritual. Todavía estamos ahí. Cuando morimos y cuando vamos a dormir, nuestra alma regresa ahí, a experimentar el regreso a nuestro hogar. Es un proceso de volvernos conscientes de que nuestra alma es real y es eterna. Te puedes liberar de todas las ilusiones y sentimientos oscuros que hay en ti, sobre los seres humanos, sobre el universo, sobre aquello que se acumuló en un cuerpo físico en la vida terrestre. Nuestras ilusiones, todos los pensamientos positivos, todo lo valioso, lo llevarás en tu alma. Después de morir, el ser humano es libre. Su alma regresará a esa esfera espiritual y podrá crear su propia realidad. Muchas personas que no tienen libertad interna se quedarán encerradas en planos y subplanos espirituales en donde estarán esclavizados por sus creencias, deseos y sentimientos, así como por adicciones, ira e inferioridad. La mayoría de los pensamientos de los seres humanos son de origen de miedo, temor, angustia. Esos miedos crean un estado interno después de morir que se traducerá en esa esfera espiritual a donde ellos irán de oscuridad, de dolor y sufrimiento. Después de la vida, hay senderos en donde podemos nosotros ir, que se llaman senderos del alma. Ese sendero lo sigue cada alma que ha experimentado un contacto claro con su ser interior, con su ángel de la guarda. Son los momentos en que nos sentimos vivos e inspirados, con alegría, con propósito, con amor, con fuerza de voluntad. Ahí estamos integrados y unidos a la esfera de luz. En la vida posterior comienza un proceso de crecimiento durante el cual iremos poco a poco y gradualmente entrando, experimentando la continuación de ese plano espiritual a donde pertenecemos. Aquellos con temores terrenales, ansiedades y angustias se quedarán en esos subplanos. Los que sientan amor, felicidad y sigan su intuición seguirán esa luz interior que los llevará por ese hermosísimo túnel de luz a su verdadero jardín celestial, en donde se reencontrarán con los seres que tanto amaron, los cuales los estarán esperando con una gran fiesta espiritual. El sendero de la personalidad es en donde el alma es guiada por eventos e impulsos externos, siguiendo ese sendero, escuchando la voz de su alma, viviendo de acuerdo a las normas espirituales en esas esferas de luz. Así como hay algunas ciudades terrenales, también hay ciudades a nivel espiritual de luz, universidades celestes en donde el alma seguirá prendiendo, lugares donde el alma puede ir a descansar, lugares maravillosos de luz nunca vistos en el plano terrenal. Asimismo, también hay otros senderos del alma, aquellos que no tienen conexión con su alma, aquellos que no les importó la parte espiritual irán a reinos de oscuridad, a falsos cielos, a purgatorios, a donde el alma tendrá que curarse, tendrá que aprender y encontrar y encender su chispa de luz. También hay senderos de soledad, en donde las almas prefieren estar en ese dolor y sufrimiento, rechazando su luz interior, que durante la vida nunca encontraron, debido a que no les importó la belleza, ni seguir, por medio de la intuición, el sendero de la luz. Gradualmente irá surgiendo el conocimiento de todas las cosas importantes durante su vida terrenal, de no poseer ninguna luz y no querer encender aquella pequeña chispa de luz que pudieron haber tenido. De nuevo comenzarán el largo camino de regreso. Eligirán una nueva vida en la tierra, una vida en donde podrán desarrollar mucha más luz interior. El pensamiento respecto a la muerte y lo que viene después lo determina el concepto del castigo y el karma. Así es como muchas almas podrán elegir regresar y no cruzar a sus jardines celestiales, algunos para venir a ayudar a los seres que aman y volver a reencarnar cerca de ellos. Todo está planeado y perfecto a nivel celeste, en donde el alma al llegar ahí podrá enfrentarse a un tribunal cármico, un tribunal celeste en donde será juzgado. Las almas de luz verán la radiante presencia del rostro espiritual de Jesús, en el cual serán atraídas por un gran magnetismo de su alma hacia la luz. Encontrando el verdadero paraíso. Muchos rostros de personas que han fallecido se iluminan con una luz radiante y con una especie de sonrisa y gran paz. Puedes estar seguro que si has visto algún rostro de familiar o amigo con esa luz resaltante y resplandeciente, es que ha llegado a su verdadero origen de luz. Otros que se quedan con un rictus de angustia son por los que hay que orar, por los que hay que pedir para que puedan cruzar y seguir el sendero de la luz del alma. Muchos hablan antes de morir de que están viendo a un familiar ahí en su habitación dándoles la mano y les dicen que le den la mano para poder cruzar a ese jardín celestial. Les muestran sus verdaderos jardines. Otros hablan de que muchos familiares fallecidos muchos años atrás están allí esperándolos y que les piden acompañarlos saliendo por la puerta de la habitación. Otros sienten como un gran soplo de viento, un vendaval y se mueven las cortinas de la habitación donde están enfermos o a punto de morir. Y otros simplemente ven una gran luz con un túnel. Algunas otras personas hablan de su ángel de la guarda junto a ellos o el resplandeciente rostro de la Virgen pidiéndoles que sientan paz, tranquilidad. Muchos de estos acontecimientos son planeados dependiendo de lo que tú hayas hecho a lo largo de tu vida, de lo bueno o malo que hiciste por los demás. Por lo pronto, hay que ayudar a la gente, a todas esas personas que necesiten de tu ayuda para crear puntos favorables para que al momento de dejar este mundo puedas cruzar a tu verdadero jardín celestial acompañado por todos esos seres que tanto amaste y que te están esperando ahí en tu verdadero hogar celestial. Yo soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú me escuchas. Gracias. 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 Gracias.